¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Seba Guido Bono y en este bello canal pueden encontrar procesos de dibujo, review de productos, review de aplicaciones, entrevistas con dibujantes y gente del mundo del dibujo, en fin, un montón de cosas. Vayan y chusmen los videos, pero antes terminen de ver este. En este video vamos a ver unas reviews de unas bellas tabletas gráficas que me mandó la gente de Ugi o Ugi, como quieran decirle, para que probemos un nuevo lanzamiento y uno que ya está en mercado hace un tiempito. Así que vamos a ver, les muestro las cajitas antes que nada. Tenemos esta, esta es la que ya está hace un tiempo en el mercado, que es la Ugi S640, que es una pen tablet de tamaño chico. Está muy buena para arrancar si quieren iniciar en el mundo del dibujo digital. Algo que tienen la dos en común que está muy bueno es que son accesibles y económicas. Son, como les digo, perfectas para arrancar. Están más o menos entre 30 y 40 dólares cada uno. Depende de las promociones. Acá abajo, hablando de eso, les voy a dejar unos links para que puedan comprarlas a través de Amazon, Estados Unidos o España, incluso AliExpress. Y en Argentina, México, donde lo vean, seguramente también las pueden conseguir con algún que otro descuento. La otra tableta, que es la novedad que la gente de Ugi quiere que les muestre, es esta, la Q8W, que es una bella tableta para los niños, para que arranquen en el mundo del dibujo digital. Como ven, el diseño es bien para chicos, la otra es más para adultos, aunque esta, un adulto, también la puedo usar si quieren, pero creo que es mejor aquella otra. A ver, antes de arrancar con el tema del unboxing, para que vean que tiene las cajas, no se olviden, lo que siempre les pido, darle like al video, suscribirse, compartirlo, lo que ustedes quieran, si se suscriben, le hagan a la campanita, no se olviden, y algún que otro comentario que nunca viene mal para darle onda al algoritmo del canal. Así que bueno, sin más vueltas, vamos al unboxing de las tabletas. Vamos a arrancar con la Ugi S640 Pen Tablet. La verdad que llegaron impecables, bien cerradas como verán, todo con el plástico correspondiente. La caja bastante pequeña, ya que la tableta es pequeña en sí, en la parte de atrás nos muestra las especificaciones, la más importante es que el lápiz no hay que cargarlo, y el tamaño, todos los puntos de presión, que son los que ya estamos acostumbrados con todas las tabletas, más adelante lo voy a decir. Color de la tableta que llegó, un violeta muy lindo, en una bolsita venía el manual, el lápiz, obviamente como ven con dos botones para presionar, el cable USB-C a USB-A, y obviamente el anillito para cambiar las puntas, que la verdad no hace mucho falta, se puede sacar con el dedo sin problema, como cualquier otro lápiz, y una bolsita con un montonazo de puntas de repuesto. Además viene con dos adaptadores de USB-A a USB-C y mini USB para conectar a Android, a cualquier teléfono Android que tenga Android 6.0 en adelante, y la guía rápida, la guía completa, y el manualcito con la garantía. Vamos a ver la tableta en sí, viene obviamente envuelta en otra bolsita más para que no se raye. Fíjense, el color es muy muy lindo, viene también con otro plástico adelante que se puede sacar para que no se raye ni nada, y viene con los botoncitos que son 10, los botones para ponerle los atajos que querramos, y esa telita preciosa para poner el lápiz cuando estamos viajando, lo podemos llevar así y no tiene ningún problema. Esta tableta con el cable se lleva en la mochila y es impecable. Obviamente con las gomitas antideslizantes, y esto es un poco lo que trae la caja. Vamos con la segunda, la Q8W, también perfectamente embalada, sin ningún tipo de problema. La caja mucho más colorida y obviamente para llamar la atención de los chicos, que es la idea. Viene también con una bolsa con los manuales, con la garantía y las puntas para intercambiar. Las puntas no son las mismas entre un lápiz y otro, vale aclararlo. Y en la caja viene únicamente el cablecito USB para cargarlo o conectarlo. Recuerden que esta es wireless, no hace falta conectarla con cable. Se configura directamente con el wireless de la computadora, así que es excelente. Abajo de esta tapita naranja viene el lápiz, también naranja. Como ya dijimos, un diseño bien, bien llamativo. Fíjense, el lápiz lo que sí no tiene botones, es un lápiz sin botón, ya que, de nuevo insisto, la idea no es que lo use un dibujante profesional. Viene esta lámina transparente, que sirve para tapar el dibujo que querramos calcar. Abajo, que viene este de prueba. Y, obviamente, se puede dibujar arriba de la lámina sin ningún problema. Incluso se puede sacar la lámina y el dibujo y dibujar directamente sobre la tableta, que tiene una textura muy, muy linda, al igual que la S640. Esto es lo que trae la caja. Vamos a arrancar con la S640, esta bella tableta. Como ven, hay varios colores. Tienen en negro, en violeta, en naranja también. Súper llamativa, están buenísimas. Y el tamaño es excelente para transportarlas. A ver, el lápizito que tenemos acá arriba, como ven, tiene esta telita, que es para engancharlo y llevarlo. Es un lápiz bastante común, genérico de dibujo. Lo que está bueno es que es finito, que se pueden configurar, obviamente, como ustedes quieran. Y la tableta tiene 10 botones personalizables para meterle distintas acciones. Esto, obviamente, con el driver se puede configurar. Esta tableta tiene dos cositas. Uno que es para enganchar el USB, que ahora se lo voy a mostrar. Y el otro es un tema de seguridad. Se le mete un alambrecito acá y queda enganchada a donde quieran, para que no se la roben, si es que tienen que hacer eso. Y el cable USB, que lo tenemos por aquí, tiene lo particular que me gusta, que es en formato L, porque esto nos permite enchufarlo y que nos quede el cable para un costado y no que salga para arriba. Obviamente, se puede poner de cualquier lado para que salga para un lado o para el otro. El área de trabajo que se marca con estas marquitas, valga redundancia blancas, es de 6,4 por 4 pulgadas. Como les digo, es una tableta chica, pero está pensada justamente para moverse con ella en la mochila, donde sea no ocupa nada, la enchufan a la compu y sale andando. Otra cosa que me estoy olvidando que está buenísimo, es que se puede enchufar con dos adaptadores que vienen a un celular con Android. Tanto que tenga USB-C o mini USB, viene con los dos adaptadores. Así que eso es genial para dibujar con los celulares. Y la otra tableta que tenemos por acá es la que les mostraba, la Q8W, que se puede usar de esta forma o de esta. Es un diseño bastante particular, en naranja y blanco. Esta no tiene otros colores para elegir. Y lo que tiene es que esta partecita naranja se puede abrir de esta forma. Y ahí tenemos el lapicito. Este lápiz, a diferencia del otro, no cuenta con botones. Eso sí, es un naranja bastante lindo para los chicos. La idea es atraer a los niños, como les decía. Y tiene esta particularidad que tiene una especie de plastiquito transparente con cierta textura. Y viene con este dibujo de prueba. Esto sería para que los chicos puedan calcarlo directamente. Van dibujando arriba y se pasa a la compu. Y si no, se puede poner un dibujo que ustedes quieran, acá en estos dos agujeritos, se le pone esto arriba. O ningún dibujo, obviamente. Se cierra y se puede dibujar sin ningún problema. A diferencia de esta versión de la S640, esta sí tiene wireless. Se puede conectar a la computadora sin ningún cable. Si no, obviamente, se puede usar el cable USB-C que trae, que también se conecta a la computadora. Es un cablecito que tenemos por acá, un cablecito blanco. El otro es negro. Así que pueden usarlo conectado o directamente con el wireless. Hay una versión de la S640 que sí viene con wireless. Es un poco más cara. Depende de cuál quieran comprar, con o sin. Viene con un USB, con un receptor que se enchufa a la compu y sale andando. Los dos lápices son battery free, o sea, no hay que cargarlos. Lo cual está buenísimo. Ya casi todas las tabletas vienen con eso. Si ven una tableta que hay que cargar lápiz, yo no la compraría. Así que estas sí las pueden comprar sin problema. Y tienen niveles de presión 8192, como casi todas las tabletas también. Ya es como un estándar en presión. Más que suficiente, no hace falta más niveles de presión para dibujar en la computadora. Y ahora sí, vamos a probarlas, a conectarlas y ver cómo funciona. Acá tenemos el driver que puede ser descargado de la página de ugi.com. El mismo driver funciona para ambas tabletas. Es más, tengo entendido que es el mismo driver para casi todas las tabletas. Es muy simple, tiene dos solapas. La de ajuste de lápiz para ajustar la presión, para darle una configuración a los botones que trae el lápiz, en el caso de la S640. Y en la parte de tabletas podemos elegir qué monitor utilizamos, si es que tenemos varios. Después en el botón de configuración podemos rotar la tableta, en el caso que tenga pantalla, calibrarla, sacarle el tema de los mensajes que nos trae la pantalla según el botón que tocamos. Y también desactivar las teclas de atajo, por ejemplo. Después, obviamente, si tocamos cualquiera de estas cosas, tenemos el botón de predeterminado para volver todo hacia atrás. Bien, acá ya con las tabletas probándolas. ¿Qué le puedo decir? La textura es muy, muy copada de las dos. Sinceramente, creo que es algo que están todas las tabletas y marcas metiendo textura a los plásticos de la tableta, porque es genial cómo se siente. En el caso de la S640 me gustó un poco más que en la otra tableta. Tal vez sea el tema de la punta del lápiz, que es un poco más simple que en la S640, que en teoría es un poco más profesional. O en realidad para dibujantes más profesionales o adultos. Como ya repetí varias veces, la blanca y naranja es para los chicos. Ya se nota que no tiene los botones y eso, en ese caso, sí está bueno. Los botones de la tableta yo, sinceramente, no los suelo utilizar, ni siquiera en la tableta con pantalla o las que uso en el día a día. Pero los del lápiz sí me parecen importantísimos que estén. Así que si es un adulto el que tiene que comprar una tableta, le recomiendo que compre la S640 o cualquiera de ese estilo. Obviamente hay gente que sí los utiliza y está bueno. Más que nada, si esta tableta la usás conectada a una notebook y no tenés el teclado o te queda un poco lejos, está bueno sí tener los atajos a mano, aunque sean los básicos de Control Z, de guardar y los que más utilices. En ese caso, sí. Sí, como les dije, ambas dos funcionan perfectas, no noté ningún tipo de lag, ningún tipo de problema. Incluso las dos conectadas al mismo tiempo funcionaba, como ven en el video, perfecto, saltando de una a otra sin ningún tipo de problema. Los lápices los reconoce como mouse una y otra por igual, pero al momento de dibujar no funciona del todo bien. Así que obviamente recomiendo que usen el lápiz que viene con la tableta y no creo que nadie vaya a comprar las dos juntas. Así que a nivel funcionamiento, me encantó como funcionaron, como el dibujito que levanta el pulgar. Así que un éxito total ambas tabletas. Así que bueno gente, ese es el review de estas dos bellas tabletas de Ugi. Espero les haya gustado y les sirva. Como les dije, acá abajo tienen el link para comprarlo tanto en Amazon como en Aliexpress. En algunos hay ciertos descuentos, así que vayan a mirar y aprovechenlos si es que les sirve. Y si no, pueden buscar en cualquier otro negocio online para comprarlo, que seguramente van a estar tanto en Argentina, México, los países que ven este hermoso canal. Así como les agradezco por estar acá. No se olviden nuevamente de suscribirse, like, compartir, campanita, o en todas las cosas que siempre se dicen. Y nos vemos en un próximo video. Chao.